Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal, Conversando con el Obispo. Buenos días tengan todos ustedes un gran saludo, cariñoso saludo. Hoy estamos desde los estudios de Radio Natividad, agradecemos pues la gentileza que nos han dado de poder salir al aire desde aquí y poder compartir con ustedes esta conversación con el Obispo de San Cristóbal. La jugada un poco del corte de luz que en nuestra sede del Diario Católico nos ha traído hasta aquí, hasta Radio Natividad, con quien siempre hemos tenido contacto para nuestro programa de Conversando con el Obispo. Saludamos al Padre Joan Pacheco, saludamos al Padre Ricardo Robles, al Padre Giancarlos Yepes y al Seminarista Carlos Peña y a todo el personal que trabaja en Radio Natividad. Este programa sale también por DC.radio a través de la plataforma diario católico.press, también Radio Fe y Alegría y por el canal YouTube de la diócesis de San Cristóbal. De manera pues que hoy podemos compartir un poquito más. Tenemos también, como siempre, la posibilidad de algún contacto, sea por mensaje de texto y de audio, por WhatsApp, a través del 0424-784-7202. Y para los que nos siguen desde fuera de Venezuela, más 58-424-784-7202. Pero dada también la gentileza de Radio Natividad, hoy vamos a tener la posibilidad de algún contacto en vivo a través del 0276-343-1662. Pueden llamarnos desde cualquier parte de Venezuela, 0276-343-1602. Y si alguno tiene la posibilidad de llamarnos desde el extranjero, también en vivo, más 58-276-343-1662. Agradecemos también, pues, la gentileza de Radio Natividad que nos permite estar en este día compartiendo nuevamente, conversando con el Obispo. En estos días hemos celebrado, como bien lo sabíamos, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Ayer, concretamente, celebraron la fiesta patronal las hermanas Carmelitas de Rubio y de Paramillo, a quienes les damos un gran saludo. También a las hermanas Carmelitas Venezolanas que tienen su sede aquí en San Cristóbal, en la diócesis, en Tariva, en La Fría y en el Ancienato Casa Hogar San José de La Grita. También las hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón que atienden la Casa Hogar Manapetra de Seboruco. Y, por supuesto, nuestros hermanos Sacerdotes Carmelitas que están en el Carmelo, en la zona de Potrero de las Casas. También ayer tuvimos la fiesta patronal de ocho parroquias. Nuestra Señora del Carmen aquí en la Concordia, Nuestra Señora del Carmen de Macanillo, Nuestra Señora del Carmen de Pregonero, Nuestra Señora de Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen en Peribeca, Nuestra Señora del Carmen en San Félix, Nuestra Señora del Carmen también en Las Mesas y Nuestra Señora del Carmen en la población de Hernández. De manera que ocho parroquias que contienen el patronazgo de Nuestra Señora del Carmen, pues nos han acompañado ayer con su acción de gracias a Dios Padre. También otras instituciones como la policía, el Ejército Nacional, los choferes y muchas, muchas otras instituciones y también muchas personas que llevan el nombre de Carmen y Carmelo. La Virgen del Carmen es una vocación de las más antiguas que hay en el rito latino de nuestra Iglesia Católica, también en el rito oriental y tiene su fundamento en la revelación del Monte Carmelo. Allí también se venera la figura profética de Elías y Monte Carmelo significa el monte del jardín. Carmen significa jardín y la Virgen María, pues es el jardín de las grandes virtudes. Por tanto, las flores de las virtudes están en María y por eso se le da ese nombre muy bonito que nace en Monte Carmelo, allá en la cercanía de Jaifa, en Tierra Santa. Tuve la oportunidad de visitarlo hace algunos años con un grupo de unos 80 peregrinos de la diócesis de San Cristóbal. 0276-343-1662, si quieren ustedes tener algún contacto directo, también pueden mandar su mensaje de texto o mensaje de audio por 0424-784-7202 y lo mismo, los que vienen desde fuera, nos siguen desde fuera, más 58, 424-784-7202. Nos estamos preparando para acompañar el próximo lunes en su viaje hacia la tierra bonita del vicariato apostólico de Caroní a Monseñor Gonzalo Alfredo Antiveros Vivas, quien tomará posesión como vicario apostólico el próximo martes. También la oficina de prensa de la diócesis va a tener la posibilidad de acompañarlo y de seguro no solamente va a grabar la eucaristía de toma de posesión para pasarla posteriormente. Si podemos hacerlo de manera directa, si nos lo consienten las redes y las tecnologías, pues también. Si no, lo haremos en diferido. Y también pensamos hacer un programa de Conversando con el Obispo que acompaña al nuevo Obispo Vicario Apostólico del Caroní, Monseñor Gonzalo Alfredo Antiveros Vivas, a quien saludamos y esperamos tener dentro de algún momento algún contacto vivo con él. Nosotros hemos recibido lo que se llama la Just Commisiones, es decir, la Santa Sede, a partir del próximo martes, hace efectivo un decreto por el cual la diócesis de San Cristóbal recibe el Just Commisiones para acompañar, para atender, para fortalecer, para ayudar y apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance al Vicariato Apostólico de Caroní. No es que dejamos a Monseñor Gonzalo allá y punto, sino que sencillamente nos lo acompañamos y hay tres sacerdotes que van a ir acompañando a Monseñor Gonzalo Antiveros Vivas, que son los padres José Luis Pereira, el padre Javier Parra, el padre Hugo Ochoa, van algunos seminaristas y posteriormente irán algunos laicos. Tenemos aquí una llamada en vivo de Nelson Sánchez, lo escuchamos. Adelante Nelson, buen día. Muy buenos días, padre. El Señor le bendiga y le dé sabiduría para guiar a las ovejitas perdidas de este mundito. Amén. Y las ovejanos perdidas también. Ajá. Mira, yo tengo una inquietud hace muchísimo tiempo, pero una pregunta y bueno, se me da la oportunidad. Y en el Evangelio, el Señor les dejó a ustedes como decir un poder, como algo así para que ustedes pudieran sanar a los enfermos. De Pablo se cuentan muchas cosas, de Pedro se dice que la sombra sanaba a las personas. ¿Qué pasa con los pastores de la iglesia hoy, con esta enfermedad que hay, con esta que se mueren tantos sacerdotes? No me explico que la pandemia, pues el virus, pues los y el Señor dice que a ustedes ninguna plaga los tocará, nada les hará daño, pisotearán dragones, no sé, cachorros de león y a ustedes no les pasará nada. El Señor les dejó eso. Yo no entiendo qué está pasando, padre. Bueno, muchas gracias por esta pregunta, pero primero que nada te quiero decir que uno no debe hacer una lectura rigorista ni fundamentalista, sino tampoco el poder que ha dado Dios es un poder, dijéramos, de taumaturgo, Dios es un poder material, sino generalmente el término que se utiliza en el griego, que es el término propio en el Nuevo Testamento, es exusía, que debería traducirse como potestad, que es una capacidad que Dios da, bueno, para fortalecer y también para ayudar a todas aquellas personas. Pero no es un poder entendido como muchas veces se malentiende desde el punto de vista de lo humano, como si uno estuviera exento de o tuviera la fuerza para sanar. Mira, en primer lugar, los sacerdotes se enferman porque somos seres humanos. Y ciertamente que nos podemos enfermar. También si le hiciéramos una lectura fundamentalista de ese texto del Evangelio, no entenderíamos por qué también sufrieron el martirio algunos. Y lo que nos quiere decir el Señor es que la potestad, no el poder humano, porque el poder siempre huele así a fuerza, a que uno es más que los demás. Potestad significa capacidad de servicio para ayudar, para acompañar no solamente a los enfermos, sino a todos aquellos que están atribulados. Ahora bien, todos nosotros estamos sometidos, sometidos a las pruebas, el Señor no nos libera de ningunas pruebas, pero sí nos da la capacidad para, con la fuerza del Espíritu Santo, nos podamos no solamente ayudarnos, sino ayudar a los demás. Ahora bien, repito, esta pandemia no respeta ni edades, ni credos, ni condiciones. Y por eso hay algunos sacerdotes que lamentablemente han fallecido. Y han fallecido sencillamente porque, bueno, o les atacó demasiado fuerte o alguna situación muy particular. Pero es lo mismo, por ejemplo, estos sacerdotes y religiosas también, y hombres y mujeres de fe que son perseguidos y son torturados. Fíjate que el Evangelio habla de cómo a Pablo le dieron varias veces azotes, etc. De manera que lo que hay que ver, la capacidad que Dios nos da en la oración, con los sacramentos, de poder ayudar y aliviar, sobre todo espiritualmente. Muchas gracias. Está muy bien. Que Dios te bendiga. Y bueno, esperamos que Dios nos siga ayudando. Eso sí, hay que cuidarse. Esa es la otra cosa que es importante. Y es que tenemos que cuidarnos muchos frente a este virus que lamentablemente está haciendo muchos desastres. 0276-343-1662 para aquellos que quieran llamarnos. Más 58, si hay alguno que tiene la posibilidad. Más 58, 276-343-1662. Pero también tenemos la posibilidad de recibir mensajes de texto por WhatsApp. 0424-784-7202 y más 58, 424-784-7202 para quienes se comunican con nosotros desde fuera. Daniel Rodríguez nos manda un saludo reportando sintonía y unidos en oración. Muchas gracias, Daniel. Y sigue también tú con tus goticas de fe tratando de ayudarnos con tus mensajes que todos los días leemos y retransmitimos también. Decíamos que el próximo martes va a tomar posesión Monseñor Gonzalo Ontiveros Vivas de su encargo como vicario apostólico de Caroní. Y van a ir tres sacerdotes. En este momento van a ir un seminarista ahora y otro seminarista hacia el mes de septiembre o octubre para pasar un año de pasantía allí. Y luego estamos organizando también, en este momento estamos tratando de organizar el voluntariado juvenil de Nuestra Señora de Consolación. Jóvenes Misioneros de la Consolación. Y ya pronto daremos a conocer cuáles son las condiciones, los requisitos para poder participar en este equipo de voluntarios misioneros. Y sobre todo, la posibilidad de, desde aquí también, organizar unos equipos de oración o de apoyo en aquellas cosas que se necesiten. Lisset Neira, muchos saludos y bendiciones. Buen día, Monseñor. Muy contenta y agradecida con Dios por haber podido colaborar con el vicariato apostólico del Caroní. De parte de la Fundación Vamos a Belén, estamos a disposición y a la orden en lo que podamos ayudar. Un abrazo y a seguir cuidándonos mucho. Muchas gracias, Lisset. Ayer recibieron en la curia, gracias, porque lo hiciste saber, un buen, una buen donativo. Bueno, hemos recibido muchos donativos para, de las parroquias, de algunas congregaciones, de muchos laicos, para llevar, para que Monseñor se los lleve. Ornamentos, porque hay muchas comunidades que requieren también sus ornamentos. Vasos sagrados, tenemos algunos. También nos han regalado para, o han donado, o han ofrendado algunas computadoras, material de oficina, algunos, algunas ropas, juguetes para niños. De manera que Monseñor va a llegar allá como San Nicolás desde el avión, va a bajar con todas estas cosas que ciertamente le van a permitir la, la, un buen arranque con la Cáritas del Vicariato. También, incluso, una buena noticia, porque de pronto, después nos vamos a ir uniendo con Radio Natividad y con las diversas radios que están en la diócesis, vamos a tener la posibilidad de una radio. Él se lleva también todo el material para fundar su radio allá en Caroní. Buenos días, ¿cómo amanece, Monseñor? Bendición. En caso de que el gobierno apruebe la flexibilización total, eliminando el 7 más 7, la iglesia, en ese caso, ¿cuál será su posición sobre el tema? Y si abrirá nuevamente en el Estado, las templos. Gracias. Leonardo Galvis, de La Concordia. Nosotros estamos pensando que esta semana, Dios mediante, daremos el anuncio de volver a abrir los templos. Nosotros queremos asegurar algo, y es que en ninguna de nuestras parroquias se han descuidado las medidas de bioprotección. El problema no está en los templos, el problema está en las personas que pueden llegar al templo y que pueden o estar contagiadas o recibir contagio en el camino de ida o de vuelta. Y por eso vamos a intensificar todas las medidas. En algunas parroquias he visto que se cumplen 100%, en otras parroquias un poquito más débilmente. No se debe tener un aforo completo, sino de un 40% y con una distancia personal. A mí no me gusta utilizar esa palabra distancia social porque hablaría de división, etc. En cambio, una distancia personal, sí, y debe ser de un metro y medio, dos metros. Aún cuando sean de una misma familia. El otro día fui a una parroquia y todos estaban apelotonados. No, es que todos son de una misma familia. Aunque sean de una misma familia, hay que guardar las normas porque nosotros tenemos que dar el ejemplo. De manera que pronto esperamos poder al anuncio. Eso sí, tenemos que hacer una gran campaña. A mí me parece, personalmente, de acuerdo a lo que hemos podido ver en las redes, en los medios de comunicación, los informes médicos, que eliminar la radicalización es sumamente peligroso. Fíjense todo lo que está pasando en España. En España, en este momento, han tenido que hacer toque de queda en algunas ciudades porque, a pesar de que hay un alto porcentaje de personas vacunadas, ha habido mucho descuido de parte de la gente. Buenos días, Monseñor. Háblenos del trabajo misionero a realizarse. De prioridad en el vicariato del Caroní. Y familias completas también están anotados como misioneros. Gerson Pérez de Santana. Sí, vamos a tener una nota de voz del padre. Del padre... No me ha llegado la nota de voz. Pero bueno, mientras tanto, podemos ir adelantando lo siguiente. Monseñor Gonzalo llega, él va a organizar bien su trabajo y, por supuesto, él es el responsable. Nosotros no vamos a interferir en su autoridad, sino que vamos a compartir de verdad, verdad, su trabajo. Y luego, cuando ya él esté un poco más asentado, pues organizaremos los equipos de jóvenes. Pero también, si hay familias misioneras que quieran ir, pues sencillamente ya nos pondremos de acuerdo en un futuro. Tenemos una voz, un mensaje de voz, creo, del padre Edgar, ¿no? Padre Yepes. ¿Ya? Adelante. No se cuadra aquí, por favor. Vamos. Ahora sí. Aló. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los amigos que siguen este programa conversando con el obispo. Les habla el padre Edgar Gregorio Sánchez, párroco de Nuestra Señora del Carmen de la Concordia, en San Cristóbal. Ayer viernes 16 de julio, los católicos de todo el mundo celebrábamos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. La advocación mariana de Nuestra Señora del Carmen es una de las advocaciones marianas más antiguas y es la más popular de todo el mundo cristiano. Tanto en Oriente como en Occidente se celebra a Nuestra Señora del Carmen. Y no solamente la más popular de todo el mundo, sino también en el Táchira es una de las advocaciones marianas más populares. En el Táchira tenemos más o menos 90 parroquias y de las 90 parroquias, ocho están consagradas a la Virgen del Carmen. Significa más o menos un 10%. Además de los monasterios de las hermanas carmelitas, además del monasterio de los carmelitas, de las congregaciones religiosas, además patrona del ejército, de la policía, de los comerciantes, de los transportistas. Además, ayer pues el Táchira católico estaba de fiesta. Y en nuestra parroquia, el Carmen de la Concordia, pues también indiscutiblemente estuvimos de fiesta. Una fiesta que se preparó con nueve días, la novena, dedicada a la Virgen del Carmen. El día jueves, después del último día de la novena, tuvimos una serenata a la Virgen del Carmen, donde se quiso rendir homenaje a la Virgen a través del canto y también a los devotos, feligreses, parroquianos de Nuestra Señora del Carmen, se quiso dar una catequesis, una reflexión para entusiasmarnos y buscar imitar a María en lo que nos es posible. Alimentarnos de la palabra de Dios, querer ser buenos hijos de Dios, querer ser comunicadores de Cristo, tal cual como ella lo comunicó al mundo. Y en el día de ayer, viernes 16, el día central, pues celebramos la Santa Misa en la mañana. Se permitió que los feligreses saludaran a la Virgen dentro del templo y a lo largo del día, pues los devotos de la Virgen pasaron por la casa de la Virgen, entraron a la casa de la Virgen y la saludaron. Niños, familias, enfermos, ancianos, los devotos que cultivan la devoción del Santo Escapulario. Fue un día, a pesar de todas las limitaciones que tenemos, fue un día bello, que sirvió para rendir homenaje a la Madre de Dios, a nuestra Madre, y al mismo tiempo para entusiasmarnos y buscar ser dóciles a Dios, como María lo fue. Y uno de los aspectos que buscamos nosotros reflexionar a lo largo de estos días y en el día de ayer en la Santa Misa fue la santidad. María Santísima quiere que todos nosotros seamos santos, cultivemos la santidad de vida. Uno de los gozos de la Virgen del Carmen más o menos dice lo siguiente, de vuestro carmelo flores son la variedad de santos. Pontífices, mártires, santos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores que hacen de vuestro monte cielo. Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Y no solamente en el mundo la Virgen es experta en hacer santos, sino también en el Táchira. De los siete siervos de Dios que tenemos en el Táchira, casi todos están vinculados con la Virgen del Carmen. Desde la primera, María Israel Bogotá Vaquero, pasando por Medarda Piñeros, por Madre Lucía, por Monseñor Martín Martínez y hasta la pequeña Mandita, pues están vinculados con Nuestra Señora del Carmen. Entonces, María Santísima, la Reina de todos los santos, es experta en hacer santos. Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen del Carmen que nos ayude a darle una respuesta generosa a Dios que nos llama a todos a ser santos. Y María Santísima que nos acompañe para que nuestra respuesta dada a Dios a ser santos, pues sea una respuesta perseverante. Que Dios los bendiga a todos y que la Virgen del Carmen los proteja. Muchas gracias, Padre Edgar. Muy bueno tu mensaje y tu síntesis y sobre todo esa vinculación que haces de varias realidades de nuestras dioses y parroquias, congregaciones y también los siervos de Dios que están vinculados de manera particular, bueno, a la devoción a la Virgen del Carmen. Dos de nuestros siervos son siervos de Dios, son Carmelitas, la hermana María Israel Bogotá Vaquero y la madre Teresa, perdón, madre Lucía del niño Jesús. Y dos están muy vinculados a la parroquia, concretamente a la parroquia de el Carmen de la Concordia que son Armandita, la sierva de Dios Amandita que vivía precisamente en el ámbito de la parroquia y Monseñor Martín Martínez quien fuera párroco de esta comunidad parroquial. Hablando de la intercesión de nuestros siervos de Dios, el pasado sábado hablábamos o pedíamos a través de la intercesión de Amandita la salud por la señora Wendy Carolay Carrillo Chacalcón, quien estaba o está recluida todavía con el COVID, pero estaba embarazada, digo estaba embarazada porque afortunadamente nacieron sus dos gemelas y hicimos llegar algunas manifestaciones de fe, de oración y algunas tampas también a sus familiares y tenemos la noticia de que las niñas pues se encuentran en buen estado de salud, todavía su mamá está recluida y la tenemos encomendada a la Santísima Trinidad por intercesión de Amanda Ruiz Amanda Giseth Ruiz Suárez o bien conocida como Amandita. De manera que tenemos que seguir orando y para eso nos valemos también de nuestros beatos, de nuestros santos y también de nuestros siervos de dioses. Nosotros tenemos siete siervos de Dios en proceso de beatificación, dos ya están en Roma y estamos muy adelantados o adelantando ya algunos de los procesos de dioses sanos, sobre todo el de Amandita, el de Don Lucio y el de Mons. Martín Martínez quienes han tenido un poco de impulso en los últimos tiempos. Bien, 0276-343-1662 para aquellos que quieran comunicarse con nosotros y más 0286-376-343-1662 si logran comunicarse desde fuera de Venezuela. Y algún mensaje texto o audio 0424-784-7202 o más 58 424-784-7202 para aquellos que quieran mandarnos algún mensaje. Buenos días, Monseñor, bendición, soy fiel oyente y feligrés de la parroquia de Santana la misa crismal todavía queda pautada para esta parroquia al finalizar esta pandemia. Eso está planteado. Tuvimos que hacerla este año adelantando un poco porque era necesario y lo hicimos en el seminario por las razones que todos conocemos. Pero al terminar la pandemia, pues sencillamente vamos a retomar todas nuestras actividades. También, dentro de algunas semanas, retomaremos también programando en aquellas parroquias donde no se pudo hacer la peregrinación con la reliquia del Beato José Gregorio Hernández. Y a la gente buena de Santana quiero darle una noticia que ya me imagino deben estar, la deben haber conocido. El próximo 28 de agosto, Dios mediante, será ordenado sacerdote Carlos Carvajal, quien es de esta parroquia. él nació allí en el Palmar Ramireño a la entrada de Santana en el municipio de Córdoba. De manera que vayan preparando el espíritu, el aliento y bueno, esperamos que la pandemia nos permita hacer un poquito más de espacio para la participación de todos. También, buen día Monseñor, bendición, recibiendo mi cuarta nieta Ediagni ayer, día de la Virgen del Carmen qué bendición esperando todo este bien admiro todo el trabajo que hacen por nosotros quienes estamos en casa Loida Loida felicitaciones cuarta nieta es decir cuarto retoño que Dios la bendiga que la Virgen del Carmen la proteja y la ponemos también en la protección de la sierva de Dios Amandita bendecido día señor obispo amén por su obra de comunicación somos débiles debemos orar por evitar caer en la falta de presencia en la oración el automatismo y en atender pensamientos y actividades paganas afirmando ciertas personas que por medio de ellos hablan ángeles o santos gracias no sabemos quién nos mandó este mensaje pero bueno de toda manera bendito sea Dios si nosotros tenemos que ser bien claro no a veces hay gente que exagera no yo tengo el poder de sanar yo tengo el poder ya lo explicamos hace un rato la palabra poder como tal no es correcta es más bien potestad y la potestad se recibe por el sacramento no es que yo me invento que el ángel tal es el yo soy mediador del ángel fulano de tal o que un santo habló a través de mí mire si eso se da es una experiencia de fe ciertamente hay algunos que lo han tenido pero eso no es para estar regodeándose sino más bien para ser muy humilde de manera pues que hay que tener mucho cuidado con estas expresiones feliz día monseñor que Dios y la Virgen lo cuiden monseñor Mario Moronta al auxiliar Ayalita todos sacerdotes de parte del doctor Arellano Colmenares y el profesor Arellano Colmenares muchos saludos yo estoy seguro que monseñor Ayala que está escuchando el programa les va a dar también su bendición muchas gracias así como anunciamos la ordenación del padre Carlos Carvajal de sacerdote el 19 de agosto día de San Juan Eudes en la parroquia San Juan Eudes recibirá también la ordenación presbiteral Dios mediante el diácono Neiber Roja de manera que también esa comunidad tiene que ir preparándose para bueno ese gran regalo no solamente para ustedes sino para para las dioses y para toda la iglesia de un nuevo sacerdote y el 4 de septiembre ay el 4 de septiembre ustedes no se imaginan ya se puso a llorar aquí de la emoción en la parroquia de la Santísima Trinidad en la fría recibirá la ordenación el reverendo padre diácono y a Carlos Yepes bueno ya está llorando aquí de la emoción de manera que vayan preparándose esa por supuesto esa va a ser transmitida yo creo que hasta hasta el canal de televisión del Vaticano va a venir a transmitirlo bien felicitaciones a todas estas parroquias a todos ellos también tenemos otro saludo buen y bendecido día monseñor para honrar a la madre de nuestro señor Jesucristo bajo la vocación del Carmelo grabé junto a mi sobrina Alejandra Carrillo ella desde Uruguay y yo desde aquí San Cristóbal un Dios te salve María que espero la virgencita haya recibido con agrado muy bien ojalá que nos lo pudiera mandar también para ver si si no si lo podemos poner en 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 audio seguimos hablando también del caroní porque alguien nos decía cuando ya Monseñor Gonzalo esté bien bien asentado por supuesto vamos a tener con él la posibilidad de desarrollar algunas tareas siempre dirigidas por él pero con el apoyo nuestro y entre ellos estará el grupo de jóvenes misioneros de la consolación que serán grupos de jóvenes mayores de 18 años no menores de 18 años para los menores de 18 años tendremos algunas actividades aquí en la diócesis jóvenes misioneros de la consolación menores de 18 años para que apoyen con su oración con su trabajo y con algunas otras actividades el trabajo de los que van a ir hacia hacia el el caroní tenemos entendido que tenemos un un buen oyente con quien vamos a conversar adelante adelante aló aló monseñor gonzalo antivero muchos saludos buenos días monseñor tu bendición dios te bendiga aquí estamos haciendo propaganda del vicariato como estás como te siente pues bien monseñor aquí en preparativos varias cosas que se están preparando para llevar y bueno poco a poco vamos a ir acomodando las cosas vamos a necesitar como tres aviones para llevar las cosas que están llegando yo creo que sí como te sientes que significa para ti como sacerdote de esta diócesis el haber sido elegido por el papa como vicario apostólico de caroní en este compromiso que nos han dado también a la diócesis si monseñor dos cosas en primer lugar la alegría de bueno de recibir esa noticia del santo padre que le delega a uno esa responsabilidad esa confianza que la iglesia a través de él nos nos asigna pero en segundo lugar bueno está eso precisamente el compromiso de ir como iglesia diosesana ir a a otra a otra comunidad contemporánea en el tiempo con nuestra diócesis de San Cristóbal que ellos el vicariato también este próximo año cumple los 100 años de fundación y para para nosotros en el caso mismo para mi persona es un motivo de alegría pero al mismo tiempo es un motivo de suma responsabilidad que eso implica porque es una misión que hay que continuar allá en la zona del caroní y es exigente por las distintas razones que tiene pero vamos con esa alegría digo vamos porque vamos con los demás hermanos que vamos a compartir la misión que en este caso la iglesia nos encomienda el caroní es un vicariato apostólico el vicariato apostólico es una especie de diócesis todavía le falta un poco para llegar a ser diócesis y es un terreno generalmente destinado a misión a una misión y que depende directamente del papa nosotros las otras diócesis dependen del papa por supuesto pero están organizadas en provincias eclesiásticas si bien los vicariatos están en territorio venezolano y bueno se ayudan también con las provincias eclesiásticas en este caso de Ciudad Bolívar la diócesis de Ciudad Bolívar es un encargo directo del papa en este caso a Monseñor Gonzalo y también un encargo directo a la diócesis de San Cristóbal lo que se llama el Yus Comisiones para apoyar acompañarnos alguien me preguntaba en estos días si el padre Gonzalo o Monseñor Gonzalo iba a depender de mí y se no depende directamente del papa y en comunión fraterna nosotros ayudamos para eso hay también toda una normativa de manera que él es el obispo de esa zona y que tiene como finalidad continuar la obra de los padres capuchinos y seguir plantando la iglesia y yo le preguntaría en este momento a Monseñor Gonzalo que impresión porque él visitó hace algunas semanas atrás el vicariato para conocerlo no llegar así de improviso ¿cuáles fueron las impresiones que tuviste además pues de la belleza de haber entrado porque ellos entraron visitando la Gran Sabana por el Salto Ángel nos lo enseñaron en fotografía y en audio en video pero además de esa belleza salvaje bonita hermosa de la Gran Sabana ¿qué impresiones o qué te impresionó del vicariato al visitarlo? Sí hay una otra riqueza aparte de la riqueza natural como usted lo ha enseñado Monseñor y todos sabemos la abundancia de recursos naturales de mineros y demás abundancia de agua es una zona muy rica en el aspecto hídrico y en otros elementos pero un elemento bastante importante y yo creo que vale la pena destacar es la calidad de la gente del temón es una cultura muy distinta a la nuestra pero al mismo tiempo también muy identificada en el sentido del respeto que hay hacia la iglesia y el reconocimiento que ellos tienen hacia los misioneros los frailes que han permanecido allí los frailes capuchinos durante tanto tiempo ellos se sienten muy identificados y agradecidos con la labor de la iglesia ese reconocimiento es muy importante se encuentran ellos en un sentido de bastante muchos de ellos de humildad y valoran y respetan mucho al sacerdote los presencié en una eucaristía que celebramos en Canaima allí donde llegamos en la noche celebramos la eucaristía y se llenó la capilla donde estábamos y aquella gente con ese sentido de recogimiento de oración tanto los grandes como los pequeños los niños y todo era como estar aquí también en muchos lugares cuando uno ve a la gente en la celebración de la eucaristía con ese espíritu de respeto de amor de espiritualidad ¿no? entonces es un elemento que se suma a esa impresión ¿no? que he tenido así de entrada en esa visita que hicimos al comienzo del mes de junio y que de verdad pues me ayudó a visualizar y a precisar estos detalles que los comparto con ustedes ahora y según me decías hay un buen número quizás no tan grande como el que tenemos nosotros pero para la cantidad de habitantes y de sacerdotes que hay un buen número de seminaristas y tengo entendido que es un diácono o sea que pronto te vas a entrenar ordenando un sacerdote ¿no? sí sí hay un joven que ya es diácono de Mont y existe también o hay también cinco o seis seminaristas que están en el seminario de Ciudad Bolívar ellos están en distintos niveles en distintas etapas unos en filosofado otros en teologado y llevan pues ya un tiempo de experiencia ¿no? de formación es una esperanza para esta para esta iglesia ¿no? en este caso para el vicariato porque ellos están en ese camino y la idea pues ahora en adelante para nosotros también el compromiso es fomentar las vocaciones el trabajo con las vocaciones sacerdotales también con las vocaciones religiosas y bueno todo lo que sea pero fomentar vocaciones sacerdotales va a ser una de las de las metas ¿no? que nosotros llevamos y la Secretaría nos ha pedido que también trabajemos ¿no? en ese sentido que intensifiquemos el trabajo en todos los aspectos pero uno de ellos es la promoción vocacional que sean muchos los jóvenes desde la oración en primer lugar por supuesto pero luego desde el encuentro con ellos en las comunidades la visita y la propuesta que debemos hacerle a los jóvenes de aquel sector de la de nuestra iglesia venezolana como lo es el vicariato apostólico del caronismo yo estoy seguro que los seminaristas que te van a acompañar y también bueno de los los sacerdotes que van siempre han tenido esa experiencia de acompañar seminaristas van a producir con su oración y con su testimonio van a a producir la posibilidad de que haya vocaciones y no me extrañaría que muy pronto pudieras tener a lo mejor un centro vocacional apoyado también desde aquí con nuestra oración bien monseñor te pedimos que nos pronto vas a tener que bendecirnos en Pemón ¿no? pero te pedimos que nos de una bendición yo quiero agradecer en nombre tuyo a todas las comunidades parroquiales muchas parroquias se han hecho presentes con al menos con un pequeño donativo desde ornamentos hasta medicina hay juguetes para niños material de de oficina algunas computadoras que también están donando y en algunos casos incluso este libros que pueden pueden servir para una pequeña biblioteca de catequesis allá en el vicariato te saludamos nos vemos mañana Dios mediante y el lunes te acompañaremos con el favor de Dios y bueno con la protección de la Virgen de la Consolación pero danos ahora tu saludo y tu bendición por favor muy bien y ratificar el agradecimiento a todos ustedes a bueno usted monseñor y a todos los sacerdotes y a a muchas familias personas comunidades que nos han colaborado de verdad que tenemos bastantes cosas hemos recibido así como usted las mencionó entre otras y eso se valora el agradecimiento de todos ustedes por ese cariño por ese amor a la iglesia y por ese deseo de unirse a esta obra de la misión de la misión en el vicariato del caroní que Dios les bendiga que Dios les pague y que el Señor Dios de la vida derrame muchas y santas nos dé muchas y santas vocaciones y derrame muchas bendiciones sobre todo nosotros que Dios les bendiga al monseñor y bendiga a todo nuestro pueblo de Táchira por ese amor y ese cariño hasta la iglesia amén amén bueno muchas gracias y que Dios te siga acompañando te llevas también un pedacito de la Virgen de Consolación para allá bueno un abrazo Dios te bendiga buenos días monseñor dándole gracias a Dios por te ir tan hermoso que lindo programa bendiciones desde el chorro del indio ninfa muchas gracias también para todos ustedes mi cariñoso saludo buen día nuestro maestro pastor de toda la humanidad Dios le bendiga y lo guíe y le dé salud para que siga llevando la palabra de Dios a todos nosotros una pregunta yo tuve COVID y por todo me da miedo y lloro por todo que debo hacer por favor dame la bendición bueno lástima que no tenemos tu nombre pero de todas maneras sabemos y respetamos la privacidad pero si te puedo decir lo siguiente te puedo decir lo siguiente es normal que sientas miedo porque porque bueno el COVID es una cosa bastante fuerte y es normal que te sientas como sientes una a veces un poco de de desaliento y ganas de llorar eso es muy humano y hay que hacerlo pero no te desesperes la mejor manera de superar todo esto es dándole gracias a Dios por el don de la vida haciéndole caso a los médicos por supuesto y que cuando vengan esas ganas de llorar también la transformes también en ganas de de superar y de ayudar a todos los demás en esto aférrate mucho a Dios aférrate a Dios que está dentro de ti y así como él te sacó del COVID así como él te ha ayudado para ir saliendo adelante pues también tú a través de de tu consejo de tu palabra de tu trabajo ayudas a otras personas primero a cuidarse porque tenemos que cuidarnos esto es urgente y si necesitas la ayuda de algún sacerdote pues acudir a tu párroco acudir a algún sacerdote de confianza porque muchas veces necesitamos desahogarnos de nuestras angustias de nuestros problemas pero de todas maneras te vamos a encomendar y encomendamos tenemos una oración muy especial todos los días por todos aquellos que están enfermos tenemos en este momento varios sacerdotes enfermos de COVID algunos de ellos ya saliendo afortunadamente pero quedan secuelas y quedan todo eso que tú planteas eso es muy humano pero no olvidemos que Dios que se hizo hombre también nos ha fortalecido a nosotros con su gracia buen día Monseñor agradeciendo su mensaje nos deja mucha paz celebramos por la programación de 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 todos ustedes familia Ramírez Parra muchas gracias a todos ustedes una bendición muy particular bien vamos a escuchar ahora el un audio con una canción a la virgen que nos decían desde Alejandra Carrillo con su con su tía vamos a escucharla un momento si por favor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo y tatúa entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Santa María Padre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Ave María Ave María Ave María Muchas gracias Alejandra con su tía de manera virtual ellos se han unido y nos han introducido a la oración que solemos hacer en un momento dado en este programa Ave María llena de gracia el Señor está contigo hoy de manera especial queremos pedirle a la Virgen que siga acompañando a tantas personas que están en la en la atención médica en el cuidado de los enfermos de COVID también pedimos por todos aquellos que están enfermos que están sufriendo este este terrible virus y también pedimos a la Virgen o Madrecita que que nos escucha por todos aquellos que han superado el el COVID como se nos pedía hace un momento eso da miedo eso da dificultades de concierto por eso Virgencita desde el cielo acompáñanos a todos acompaña también a todos aquellos que luchan por curar sanar proteger en esta pandemia pero también pídele a Dios que nos dé la sabiduría a todos sobre todo aquellos que no cumplen con las medidas que no cumplen con la con las medidas necesarias para protegerse y proteger a los demás y damos gracias a través de ti a Dios por monseñor Gonzalo por todas las personas que van a trabajar con él que están allá en el vicariato y los que se van que la protección que tú siempre le tienes a todos lo acompañe en todo momento a ti todo honor junto con tu hijo a él el honor y la gloria por los siglos de los siglos y tú también llénate de esa gloria de Dios para seguir siendo intercesora de todos nosotros amén buen día monseñor qué medidas hay para la comunión en la boca ahí si el sacerdote le da directamente en la boca considero que allí está el contagio tanto para el sacerdote como para el que comulga y está sano bien si no pues bendecido día mira nosotros hemos pedido y la iglesia ha pedido la posibilidad de que se dé la comunión en la mano eso no es pecado hay algunas personas impertinentes que dicen que es pecado eso no es pecado porque si fuera pecado no lo hubiera permitido la iglesia y tampoco es pecado recibirlo en la boca ahora en este tiempo de pandemia es oportuno y prudente que se reciba en la en la mano la norma que hemos dado y que hemos recibido a la vez es que el sacerdote continuamente tenga a alguien allí que le esté purificando las manos sobre todo si la da la comunión en la boca no es por despreciar a nadie sino es sencillamente una medida de protección tanto para el sacerdote pero también para los fieles hay alguna otra llamada tenemos una llamada al aire por favor señora maría adelante la escuchamos bueno yo quiero primero que nada la bendición de ustedes los tres obispos porque somos tres a todos tres los quiero rezo por ustedes los encomiendo a dios sobre todo el que se está yendo que el señor lo protege lo bendiga y lo ayude que el espíritu santo no lo abandone amén amén pues para felicitarlos por el programa para pedirle al señor para pedirle al señor para que esta enfermedad tan mortal que hemos tenido se acabe para pedirle al señor fortaleza para usted y para nosotros y para decirle a a monseñor Juan Albertico que lo sigo queriendo desde que lo conocí cuando iba para el seminario no me ha sido posible comunicarme con él porque cuando lo llamo a la catedral que está en la parroquia cuando lo llamo a la parroquia que está en la curia y no ha sido posible comunicarme con él pero lo sigo queriendo y tengo recuerdo lo conservo en mi mente desde que lo vi allá en el listo para ir para el seminario y a monseñor a monseñor que no deje de estar en estas actividades porque tenemos un obispo no un obispazo un obispazo que se encarga de todos de todos su rebaño es y no hay otro igualito que yo conozca como sea preocupado y hablo con gente de otros estados y les pregunto que está haciendo lo vi por allá no que ni lo escuchan que ni lo oyen que ni lo ven en cambio en cambio nuestro que el señor lo bendiga lo acompañe y lo siga ayudando en este ministerio que Dios le confió con este rebaño de nuestro querido pueblo de Talles felicitaciones la bendición de ustedes y muchos éxitos en sus siguientes programas hasta otra ocasión Dios les pague por atenderme muchas gracias señora María ya le voy a decir a a monseñor Ayala que bueno también quiero decirle que que él entre los encargos que ha recibido y lo estamos haciendo es precisamente para que me ayude es el estar muy pendiente visitando las comunidades también pidiéndole que se cuide porque es joven y está sometido también a posibles contagios pero él estoy seguro que en la primera oportunidad que tenga se va a encontrar con ustedes y que bueno que usted nos bendice nosotros le bendecimos y gracias también no deje de rezar por monseñor Gonzalo y gracias porque usted me quiere mucho y casi que me me canoniza bien aquí hay una pregunta quien va a ser el vicario de la parroquia San Juan Bosco de Tariva oportunamente oportunamente se le dará a conocer hay otra llamada tengo entendido señora Gladys Escalante adelante le escuchamos como amanece muy bien gracias usted como está bien gracias a Dios cuidándome usted sabe que ya soy una abuelita que estoy viviendo como demás no diga eso usted está viviendo no porque Dios me quiere ah bueno por eso Dios me ama y yo lo adoro bueno esa es la clave para vivir y cual es mi fe pequeñita como un granito de mostaza pero acuérdese más fuerte que una roca pero acuérdese que el granito de mostaza crece y sus raíces se afianzan como esa roca que usted ha dicho bendice monseñor para desearle toda la salud espiritual y corporal en todos los años que le faltan para estar con nosotros muchas gracias lo quiero mucho con todo el respeto que le tengo y le guardo mucha gratitud porque a través de sus programas yo he aprendido más de lo que sabía que me lo dio fue después de Dios y la Virgen mi madre ya va a cumplir 27 años de muerta no me siento sola de personas estoy sola pero estoy con Dios y con la Virgen Santísima Dios me acompaña y he aprendido mucho con esta emisora desde que me levanto a las 6 de la mañana lo primero que hago es prender mi emisora y me siento a veces no sé en qué forma me siento cuando me quitan la luz pero no importa Dios es grande y poderoso y sólo Él sabe en qué momento esto se va a terminar bendición monseñor y yo nunca lo olvido en mis oraciones y usted pues no se olvidará de mí bueno doña Gladys muchas gracias y puede estar seguro que oramos también por usted y nunca se sienta sola nunca se sienta sola porque está siempre acompañada con Dios y cuando no haya luz no se olvide que nosotros somos la luz del mundo entonces ponerse en actitud dijéramos de acompañar a Dios mismo que también quiere que nosotros lo acompañemos desde aquí buenos días gracias a Dios pude llevar algunos libros para el vicariato de Caroní considero que pueden ser de mucha utilidad al señor obispo son de sociología uno de Fray Bartolomé de las Casas imagínense ustedes audiovisuales y comunicación social etcétera Dios proteja y bendiga esa noble y fructífera misión lástima que no está su nombre pero se lo agradecemos de todo corazón buen día monseñor es para colocar en oración por la libertad de mi hermano Javier Tarazona y Rafael Tarazona y Omar de Dios García activistas de Fundarredes hemos ya los obispos hemos hecho una declaración al respecto yo tuve la posibilidad el pasado jueves de visitar a doña Teresa de Jesús que es la mamá de los Tarazona y pues manifestarle mi solidaridad y mi cariño y me encontré con una mujer recia de fe dispuesta a seguir echando palante en el nombre de Dios oramos por ellos y pedimos que muy pronto pues sean liberados y que sean respetados en su dignidad buenos días monseñor bendición y gracias por estar tan pendiente de su rebaño por sus buenos consejos tenemos una llamada telefónica desde el valle quien nos llama buenos días monseñor bendición su nombre por favor Elvira Vázquez Elvira como está Dios le bendiga amén bendecida por el señor y por la virgen santísima amén así sea muy bien quería felicitarlo por el programa yo siempre lo escucho todos los sábados y siempre estoy al día pendiente hay una actividad en sus oraciones de enseñanzas y también participo de santo rosario bueno muchas gracias y allá en el valle es una tierra bonita usted sabe no sé si usted sabía que monseñor Gonzalo Antivero nació en el valle sí señor yo estuve en su misa cuando vino y nos visitó y también estuve y participé en la misa cuando vino monseñor auxiliar Alberto Ayala muy bien bueno hay que seguir rezando para que surjan muchas vocaciones sacerdotales allí en la parroquia del valle me hace el favor y me saluda al padre Sandro y al padre Oscar que son con muchísimo gusto yo conocí al monseñor Alberto Ayala en el seminario santo tomás y aquí no lo diga mucho porque se pone vieja sí bueno monseñor Ayala es una persona muy conocida y muy que ha entrado desde que era seminarista y tengo una hermana que es religiosa de la sierva de Jesús ah que bueno que bueno como se llama la hermana Nancy Margarita Vázquez bueno me saludo también a la hermana Nancy muy bien bueno muchos saludos ya se está acabando el tiempo del trabajo de aquí del programa muchas gracias doña Elvira que Dios le bendiga buenos días que Dios los cuide y proteja a todos los ministros de Dios al Papa Francisco y en oración que la Virgen del Carmen del Señor de los Señores Rey de Reyes y el doctor José Gregorio Hernández que destruyan esta pandemia en todo el universo Vilma saludos a Vilma y ya estamos llegando al final de nuestro programa muy probablemente el próximo sábado el programa sea un resumen de todo lo que significó la toma de posesión de Monseñor Gonzalo Ontivero porque lo vamos a acompañar también y muy agradecidos a todos ustedes por las personas las parroquias los sacerdotes laicos religiosas instituciones que nos han donado fundaciones que nos han donado algunas cosas para que Monseñor Gonzalo pueda llegar allá como San Nicolás dando algunos regalos o algunas cosas que le van a servir a él para la curia cuando digo regalos van a ser sobre todo para las comunidades van a llevar ornamentos hostias van a llevar un poco de todo y pero lo que más van a llevar es el amor del Táchira a través de él a través de de los sacerdotes que van ahí de los seminaristas y después de un futuro muy cercano ya hablaremos a su debido momento de los misioneros jóvenes misioneros de la consolación eso no significa de que no pueda haber algunas familias misioneras pero eso implica un poquito más de preparación y vamos a esperar que Monseñor se asiente un poco y podemos así entonces hacer realidad este sueño y este encargo de la santa sede para esta diócesis de San Cristóbal saludamos a todos nuevamente quizá nos robamos unos segunditos para recordar que aunque se elimine la radicalización que me parece que debería no debería hacerse pero bueno no dejemos de cuidarnos hay mucha gente que no se está cuidando hay mucha gente que dice que ellos no le van a dar y aunque se hayan vacunado aquellas personas que se hayan vacunado hay que cuidarse porque no nos debemos exponer en absoluto a nada y utilizar mucho siempre sea el el agua el alcohol el el gel bañarse lavarse las manos la cara usar el tapabocas que es importante hay mucha gente que no lo quiere utilizar dice que es un fastidio otro dice que eso no sirve para nada pues mire Dios nos lo está poniendo como un instrumento gracias a los estudios de los médicos y de todas aquellas personas especializadas que Dios nos bendiga que Dios nos acompañe y un último pensamiento el próximo martes es el día de la toma de posesión también de Monseñor Gonzalo pero ese día hay dos acontecimientos uno comienza el proceso de escucha de la asamblea eclesial de América Latina y a las 7 de la noche por YouTube desde la conferencia episcopal se va a dar inicio a esa a esa actividad pero también es el día de Colombia así que desde una vez pedimos a Dios siga bendiciendo con la paz a Colombia que la siga bendiciendo con frutos de santidad y con frutos de muchas y santas vocaciones que Dios nos acompañe el próximo fin de semana tenemos también jueves viernes sábado y domingo el cursillo de para los aspirantes al seminario tenemos hasta este momento unos ochenta y tantos para el seminario menor y un buen grupo unos veinte y tantos para el seminario mayor ánimo y aquellos que todavía a lo mejor no se no se inscribieron o no 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 han podido tomar contacto y quisieran comenzar su discernimiento vocacional león orden al sacerdocio hablar con sus párrocos directamente en el seminario que Dios nos bendiga gracias a Radio Natividad por prestarnos hoy sus estudios para poder salir adelante un saludo a Vladimir y a todo su todo el personal que la Virgen María Nuestra Señora de Jerusalén nos siga acompañando en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén feliz fin de semana para todos